Crónicas 4 Crónicas 5 Crónicas 5 Crónicas 5 Crónicas 5 20 hijos de Simón, Amón y Riná, Ben Hanán y Tilón. Hijos de Yisi, Sojet y Ben Sojet. 21 hijos de Sela, hijo de Judá, Er, padre de Lecá, Iladá, padre de Maresá, y las familias de los que trabajan en Lino en Betasbea. 22 Joaquín, los hombres de Koseba, y Joás y Saraz, que se casaron en Moab, antes de volver a Belén. Estas son cosas muy antiguas. 23 ellos eran alfareros y habitaban en Netaim y Gederá. Moraban allí con el rey, trabajando a su servicio. 24 hijos de Simeón, Nemuel, Yamín, Yarib, Seraj y Saúl. 25 Sayum, su hijo. Mipsam, su hijo. Mismá, su hijo. 26 hijos de Mismá. Jamuel, hijo suyo. Sacur, hijo suyo. Simí, hijo suyo. 27 Siní tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, no se multiplicaron todas sus familias como los hijos de Judá. 28 habitaban en Berseba, Moladá, Hazar-Sual, 29 Bila, Esemitolá, 30 Betuel, Jormá, Siquelá, 31 Betmar-Kabot, Hazar-Susim, Bet-Gerí y Sarayim. 29 Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. 32 también sus aldeas, Etam, Ayín, Rimón, Toqueñasán, 5 ciudades, 33 y todas sus aldeas que están en torno a aquellas ciudades, hasta Balat. Aquí habitaron y este fue su registro genealógico. 34 Mesobab, Yamlek, Yosá, hijo de Amasías. 35 Joel, Jeú, hijo de Yosidías, hijo de Seraías, hijo de Asiel. 36 El Ibenai, Jacoba, Yesojaías, Asaías, Adiel, Yesimiel y Benaías. 37 Sisá, hijo de Sifí, hijo de Ayón, hijo de Yedahías, hijo de Simrí, hijo de Semaías. 38 Estos que han sido citados por sus nombres, fueron jefes en sus familias y sus casas paternas y se multiplicaron grandemente. 39 Se dirigieron a la entrada de Gerar, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. 40 Y hallaron pastos pingües y buenos y una tierra espaciosa, tranquila y segura, pues antes habían morado allí los descendientes de Cam. 41 Estos que se han citado por sus nombres vinieron en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y destruyeron las tiendas de aquellos, y los refugios que allí se encontraban, entregándolos al anatema hasta el día de hoy. Y habitaron en lugar de ellos, ya que había allí pastos para sus ganados. 42 Algunos de los hijos de Simeón, en número de 500 hombres, se fueron a la montaña de Seir. Sus jefes eran Pelatías, Nearías, Refahías, Utsiel, hijos de Yisí. 43 Derrotaron a los restos de Amalek, que habían escapado, y habitaron allí hasta el día de hoy. ¡Gracias por ver el video!